Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira chicos, hoy os tengo por aquí como juega Top Global Joy en esta Season 27 Y pues bueno chicos, nada más, una de las, joder, de las asesinas, eh, línea de experiencia más duras de todo el juego Lojito que tenemos por aquí pelea de tortugas, ya termina sacando la tortuga Cuidado que tenemos por ahí pegando con todo a la Lunox y la van a reventar duro contra el muro el Estes Por cierto, el Estes que lleva encima Ah vale, son squad de 5 Ok, 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 son squad de 5, vale, vale, vale Squad de 5 indonesa Pues muy, pues muy bien, pues muy bien, así me gusta Bueno, ya tiene todas las notas musicales No sé si va a pegar otro más Bueno, no va a sacar todas las musicales Termina reventando al Xavier que lo acaba de enganchar, joder Un Baxia y de todo Vamos a ver, le intenta meter todos los puntos vitales Y termina escapando Puede intentar volver a entrar a la jugada Pero da igual porque lo termina reventando el Osuna Lo termina fulminando el Osuna Y bueno, aquí van todos jugando full squad Esto va a estar bastante interesante Porque entonces también los del otro equipo están jugando full squad O bueno Vamos a ver Se quieren meter con todo Vale, le pega un salto Le pega otro salto Le pega otro salto Le puede pegar otro salto Le tira notas musicales al Gluc Que lo acaba de cazar Llega al Baxia Le van a inflar a palos Quieren reventar como sea al Estes Los está intentando curar a todos Pero no va a poder Va a tener que pegar voltletas Aparece por aquí la Lunox Se tiene que largar el Fredrin Por aquí en medio el Xavier Que no sé qué Bueno, sí, está limpiando Intenta escapar el Fredrin Va a intentar hacerla No No termina pudiendo sacar nada Lo van a inflar a palos Sí, termina cayendo Espérate Que puede hacer la Joy La ultra épica Puede reventarlo Termina reventando finalmente Al Gluc Racha de asesinatos Que se termina marcando Ojoito que va a aparecer ahora el Baxia Tiene que escapar de ahí Vamos, tira el Venganza No sé si va a poder escapar Tiene que pegar otro salto Tira otro salto ¡Vale, corre, corre, pequeñi! Vamos, corre, corre, Joy Corre, Joy Corre, pequeña Y termina escapando Pero eso sí Termina partiéndole la madre a los una Pues bueno 12 a 15 De momento le sacan mil de oro El equipo rojo Al equipo azul Ojito que se puede enfrentar por aquí A la... Bueno, a la Selena y no Gómez Que casi la engancha Vamos a ver Pueden intentar ir A por el Baxia Ojo que tira La Lunox La última y muchísimo cuidado Quieren enganchar Para Lester Que se ha desposicionado por completo Vamos a ver ¿Qué hace a Joy? Joy, Joy, Joy Que intenta pillar Desde luego A esa guagua Mucho cuidado con la guagua La puede intentar enganchar Va pegando saltito Tras saltito Le ha pegado Las marcas Tira la última Perfecta Por ahí el Brody Ojito que puede enganchar también A la Selena Termina reventando la Selena Y el Lord Que le están intentando enchufar Madre mía Estamos con una partidaza De altísimo nivel Le falta una nota musical Tira la última nota musical Termina fulminando Por otro lado A la Lunox Y ahora mismo La Joy Que quiere ir a fuego A por este Baxia Tienen que ir todos corriendo Termina unidos en los una Vamos a ver No sé si va a llegar a tiempo ¡Termina robándole el Lord! Termina robándole el Lord El Sabian Espérate que le van a volar Vale, intentaría poner el Baxia Con todas Quieren frenarlo Y se le va a meter En el buff azul Quieren ir a poner Termina taunteándolo Buenísima La kill por parte del Estes Y bueno El Estes que lleva Para matar tanto Joder Va 2 a 3 Y parece un killer Dios Vaya robada Que ha pegado La chavineta Vaya robada Que ha pegado La chavineta La puta madre Joder Más que yo que sé Que un top global Estamos viendo aquí Un deleite De partidas buenas De squad Estamos viendo ahí Una buena Una buena Una buena somanta De palos Entre buenas squads Del sudeste asiático O bueno Le va a intentar Inflar a palos Por aquí Lo que viene siendo La torre Con toda la wave Le va a pegar Una ultima Y dentro de la boca Mucho cuidado Que te va a venir el Baxia Que va a venir todo el mundo Intenta meterle ahí La cárcel Pero espérate Que vienen con todo Hacia adelante Tiene que correr En la chavineta Como sea La acaban de stunear Se puede echar Hacia adelante Hacia detrás Ojito Tiene la venganza Aunque creo que Un poco tarde Aunque espérate Tiene las notas musicales Vamos a ver si consigue escapar Va a recuperar vida Con esta oleada De wave De minions Pero no va a poder escapar Se ha tirado ahí La cachiporra No sé si va a pegar Otro salto Pega otro salto Tiene que escapar Bueno Termina escapando Ojito Que llega La última Y va a intentar Y va a intentar Ir a por la Acelera Esperate Que se acaba De cruzar A la lunox Y casi La inflora Termina matando Por daño De quemadura Ojito Que la joy No lo paran Ni para atrás Otra Otra más Otra más Y termina siendo Kill Para el estes Que no sé Cómo mata el estes No sé qué está haciendo El estes Para matar ¿Por qué mata tanto el estes? Lleva tres kills Lleva más kills Que el jungla ¿No? Sí Lleva más kills Que el jungla No me jodas ¿Qué pasa aquí? Pero no entiendo O sea ¿Por qué el estes mata? Es un killer Pues bueno Eh Nada más La joy Madre mía La joy Dios Qué partida se está sacando Sí sé que no es la típica partida La que tenemos una joy Que va a 20-0 Pero Joder Que están jugando Squad contra squad Y son prácticamente Eh Esta Porque lo estaba viendo antes Son Hostilamente mítico Uno y gloria mítica ¿No? Entonces Son una squad bastante decente ¿No? Recordemos que De momento a nivel general A excepción de algunas squads Que están jugando 24-7 Eh Las squads no están llegando a Ojo Intenta pillar a la joy No la va a poder hacer Espérate Le faltan notas musicales Le va a tirar la Oh No me lo creo La ha hecho perfecta La de la cachiporra La ha hecho La jugada perfectiña Bueno Ella no puede seguir hacia delante Bueno Ahora sí le puede tirar Si tira una más pa'lante Bueno Nada De igual De igual Bueno Le pega por ahí La última y la chavineta Se quieren tirar por la chavineta Quieren rotar Tiene que aparecer el fredding Para meter orden Ojito Está sacando notas musicales Ojito Que está sacando notas musicales Ojito Que explota Finalmente La guagua Que no puede hacer Nada mientras Brody Está reventando Toda la midlane Tiene que correr El Vaxia El Vaxia El Vaxia Instigando con todo No sé yo Si se le van a tirar Bueno Ya le meten curaciones Y dicen Venga chaval Ahora sí te vamos a pegar Porque le están curando Otra kill más Para la Joy Otra kill más Para la Joy Que puede saltar Sobre el alunos Puede pivotar Pero no la han dejado Porque le ha pegado Con todo el escudazo En la cara Pero bueno Madre de la hermosa Sus seis Bajas dos muertes Seis asistencias Para la Joy Que va con la cachiporra Va también con la dominancia Pero es que tiene un daño A esto es a lo que me refería Chicos A esto es a lo que me refería Con la Joy Y semi asesina Semitanque Es que tiene un aguante Bastante bueno Ojo Que acaban de matar a los una Acaban de matar al negrito Ojo Claro Puede tirar La ultimate Y tira la ultimate Y después de marcarse Un casi godlike Un godlike Ojito Otra no Termina muriendo Manos de Lunos Pero aparece el resto del equipo Para fulminarles Por completo Ostras a ver La Lunos ha muerto Manos de Lester Pero que le pasa a Lester Pero que Porque este despega tanto Bueno No se si tiene la ultimate Acumulada Eh Quiere ir desde luego Por el glue Lo está intentando Le mete el town Eh Se le quiere echar hacia adelante No va a poder A ver si le pega un putazo Oh Que ha hecho el Friedrich Puto Pero bueno Termina el Lord GG Y pasamos a la siguiente Y Bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De Joy Top Global Ojito Pero a que racha De asesinatos Empezamos bien Empezamos Gucci Empezamos ya Con casi una triple Empezamos casi ya Con una triple Porque yo he empezado ya Yo había empezado Y de repente Había visto un asesinato Y digo Joder Empezamos así Pues nada 3-0 En el minuto Número 1 Pues Se viene divertida Se viene divertida La Joy Y encima Ah que la lleva con ejecutar No me jodas La lleva con ejecutar En serio Pues bueno Parece que tenemos Una Joy Agresiva Que por cierto Es Gloria Mítica ya Vale Bueno Vamos a proseguir Ojo La enganchada Que la acaba de pegar Va a aparecer por aquí Se va a tirar con todo Ojito La Joy La Joy La Joy La Joy Y otro más A punto De reventarla Se va a tirar El Aldous Con todo Viene el Aldous Viene el Aldous Pero eso sí Como se meta debajo de torre Ya me dices tú Que va a hacer el Aldous 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 cagaste Que estás en Irly Puto Aldous Que estás en Irly Puto Que acaba de hacer el Aldous Si estás en Irly Si no penas Para deletear Al Calle Para bajarlo Debajo de torre Tú Encima mira el Calle Lo que lleva de ítem O sea lleva todo Chalequitos de defensa O sea Que vas a hacer No le vas a matar En el minuto 2 Estás loco Que Bueno El Aldous Creo que ya Se acaba de auto Autosuicidar En el Irly game Porque ya Suicidarte ahí Cuando tienes que hacer Full escalado Complicado ¿No? Bueno Mete la última Y prácticamente Han visto A todos los Players Ojito Le mete otra nota Le mete otra nota Le mete otra nota Le pega la patada Muy bien hecho chaval Pero era mal Era mal jugada Le has metido la patada Hacia adentro Ojo la Luoy La Luoy La Luoy La Luoy Que la van a intentar Enganchar Ojito Se le mete la Joy Encima Se le mete la Joy Termina matando La Luoy Mega asesinato Cuatro kills En tres minutos Va absolutamente Modo diablo Pero de verdad Mira el Aldous aquí Aldous chaval No te van a dejar farmear Mira No te van a dejar farmear Ni los minions Pues bueno Se va a tirar con la ultimate Bueno no se a que Venía esa jugada Pero chaval Te acaba de llegar En la pulapum palumpa Termina reventándole finalmente La tortuga al equipo azul Ojito que se va a tirar Con todo hacia adelante Va con todo Joy 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 Otra vez Otra kill Otra más Otras musicales Notas musicales Que se convierten En anales Después de que se las Enchufe la Joy Y se pone con la friolera De seis a cero Bueno cero Bueno cuatro asistencias También Se pone con la friolera De seis cero Cuatro asistencias Más de una kill Por minuto Más de una kill Por minuto Absoluta En esta partida Pues bueno Ey 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 Pero ey 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 Como le meta otra No 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 Vale buena 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 Buen counter Buen counter Y termina muerta la Joy Finalmente le sacan El shutdown a la Joy Chicos ya sabéis Si queréis frenar a una Joy Metedle un buen franco Delante Y pasen estas cosas Bueno En la pulapu Que está intentando sobrevivir Se pone la Beatrix Aparece Por aquí la carry Lo intentaba enganchar El caña Para ganar tiempo Que de hecho lo consigue Para sobrevivir Va a aparecer la Joy Bueno por aquí Pegando volteretas Pin pin pam pam Y bueno Eh Nada más Va a continuar por aquí Bueno se está haciendo Su Su crab Sus cositas Sus cosinkis Y vamos a ver Le mete la ultimidad Así que sabe perfectamente Donde está Pam 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 Pega otro salto Pega otro salto Tiene las notas musicales Tiene las notas musicales Le mete todo el anti-TC Pero yo creo que no le da tiempo No le va a dar tiempo Matarlo No le va a dar tiempo Matar al show El show Por cierto que lleva Para aguantar tanto Ah vale Claro un cráneo Ojo se quiere tirar A por la nuoy Va a desaparecer Se mete en la botlane Y nada Aquí a esperar Bueno si el franco Está aquí listo Para meterle una ultimidad En toda la boca En el momento en el que En el que le desenchufe ¿No? Bueno de hecho La acaban de pillar Pilla a la nuoy Y lo revientan Ojito que el franco Le está haciendo La metralleta A la nuoy No la va a dejar jugar No quiere dejar jugar A la nuoy Es evidente O sea es que 6 kills en ese tiempo Es normal ¿No? No la quieres ver Ni en pintura Bueno la kill Que se acaba de sacar Por aquí La Beatriz Quieren matar A Ojo No me cambien la cámara Termina sacando doble kill La Beatriz Sobre la carry Que está de modo peligrosa Pero bueno llega el resto Del equipo rojo Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta De los globitos Y bueno llega por aquí El Jisunshin Que tira la ultimate Para echar una mano Para meter daño Ojito que también En la pulapu va Modo diablo A punto de reventarlo Pero no En la pulapu que va 5-0 eh Si es que os lo digo Si es que Está demasiado roto Esta mierda Bueno vamos a ver Se quieren meter debajo De la torre Intentar reventar Al franco Pero sabes que Si te metes debajo Eso Eso Pues bueno Le están metiendo Full counter Ahora la joy Ahora si que si Quiere fieria Ahora si que si Ojo le mete Le el palazo Pero ojito que también Viene el logi por detrás Va a aparecer el calla El calla Callita Ya Intentaba entrar por ahí El aldous Pero no lo conseguía bien Madre mía Que counter Le están metiendo A la joy eh Para que veáis Lo que hace Un puto franco A la joy Para que veáis De 6-0 Le ha bajado Al 6 a 3 Y 6 asistencias Llevaba Todo el liderazgo Nuro del equipo Y prácticamente Se lo han quitado Ahora lo lleva En la pulapuro Pues bueno Vamos a ver Pan 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 Se quiere meter Aquí con todo Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Y bueno Espérate que el calla Está aquí un poco solo Vamos a ver si puede Hacer algo Joy Joy Que se intenta meter Pero cuidado 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 Que llega El franquito Cuidado Que llega El franquito Que es muy peligrosito Bueno No sé si Quiere baitear No sé Que quiere hacer Muy bien Le mete la ultimate Joy Escapa de ahí Por lo que más quieras Ojito No sé como ha pillado Bueno Ha pegado un sprint No sé como Pero lo ha pegado A ver No sé si se va a intentar Meter No Que haces Joy Sal de ahí Sal de ahí Que te mueres Por la quemadura Sal de ahí Que te mueres Por la quemadura Joy Se tiene que largar No la están dejando jugar No la están dejando jugar Y el equipo rojo Poquito a poco Va recuperando El equipo rojo Poquito a poco Va recuperando Distancia Va recuperando Cosillas Y bueno Vamos a ver Pan 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 De momento La cosa se le está complicando Muchísimo Ojo Le quiere entrar con todo A la carry Pues no Finalmente no Finalmente no No quiere No quiere No quiere Lo tiene claro No quiere No sé ahora mismo muy bien Como lo estará viendo la Joy Pero nosotros lo estamos viendo Ahora mismo un poquito complicado Va a aparecer por la espalda Le va a meter Todo Dios Le están metiendo Todo el focus A la Joy No la van a dejar jugar Imaginaos Se lo quiere quitar Vale Se lo quitan Le quitan la monedita Pero mucho cuidado Chaval Eh Hostia Espérate Espérate Vale Si es buena Es buena Cae por ahí de todo Vale Devitas que puedan hacerse El Lord Pero madre mía Joy le están metiendo Un focus Que no está siendo Ni medio normal Eh La están haciendo Mierda literal Pues bueno Nada más Ah bueno Vale Que también Otra cosa importante Es Joy Mead Ahora ya me doy cuenta Es Joy Mead Porque claro Arriba está A lo mejor está la Beatrix Arriba estaba en la pulapu Es Joy Mead Es Joy Mead Pues bueno Vamos a ver si la Joy Tiene alguna buena Alguna buena jugada Pero te acaban de cazar a la Carrie Termina siendo kill Finalmente para el Kaya Después de haberla enganchado Y Joy ahora mismo Que tiene que hacer Algo para volver a ponerse Algo para volver a ponerse La onda en la que estaba ¿No? Bueno Eh Va a pegarse aquí con los minions Ojo que tenemos por aquí Pelea Va a venirse Va a venirse duro contra el muro Van todos a por el Kaya No tiene pinta Al menos de que iría por él Se quiere colocar detrás Se quiere colocar detrás Le falta una nota musical más Espérate que ya la tiene Tira la última Y va directamente a por el Franco Se la quiere devolver Finalmente la kill Es para el Jisunzin Y ahí se queda la cosa Vale Pues muy bien Eh Bueno De momento La Joy que no recupera La skill Joder Había empezado con un 6 a 0 Espectacular Que nos hemos quedado Todos flipando Pero lo que hace un puto Franco Eh Bueno Joy que más o menos Va recuperando poco a poco Eso sí Bueno Tiene casi el mismo Oro que Beatriz Pero claro Eh Lapu le supera por 600 Y Jisunzin Le supera por 1000 Le oro Su compañero de equipo Bueno Cositas que pasan Bueno va a ir el Lord A la parte de abajo Ey 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 Se le puede intentar meter Se le puede intentar meter Puede intentar ir a joder Al Aldous Que le falta una más Las notas musicales Termina Matándose de uno para uno Sin camiseta Al Aldous Y que puede hacer Absolutamente nada Le hace la jugada Perfecta Y bueno De momento Vamos a ver Pero se le está complicando Muchísimo La cosa Al equipo rojo Que van 21 a 8 Van 4000 de olos Por debajo Aunque ha habido un momento En el cual se han igualado Bastante Pero ahora no Y el Lord aquí Que está avanzando Está el resto Bueno 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 Hostia Espérate Se va a meter con todo En Lapu Mete el Fla Mete todo Pero se va a morir Se murió solito Se murió solito Espérate que también se va a morir La Beatrix Beatrix ¿Qué coño haces aquí? No sé si le ha enganchado el Franco Pero no sé qué coño hacía Beatrix Ahí Bueno Tiene que reventar como sea Ah bueno No Baila Luoyi A defender No sé Bueno Luoyi se va a dedicar A limpiarle la jungla Podría ir en realidad Aquí a pelear A flanquear Podría haber ido Pero es jugártela mucho también Y bueno De momento Pues se va a dedicar A limpiar Waves Y a no acercarse mucho A ese Franco Que desde luego No lo quiere ver No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Luoyi Sal de ahí Corre 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 Dios ¿Dónde se ha metido? Joder Es que no está jugando No nos está metiendo nada de defensa Claro Entonces es normal Ojo Acaban de cazar Al pobre Kaya Se va a meter Joy 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 Que tira Notas musicales Está haciendo daño Pero está totalmente A sola Se recupera Bastante vida Conforme se está metiendo Hasta la cocina Vamos a ver Estancazo Que le acaba de pegar Por ahí No No me jodas Que lo quiere hacer De nuevo ¡Sí! Lo termina haciendo Mamá Vaya saltitos Que va pegando La Joy Por el campo de batalla Vuelve a ponerse Modo diablo 9-4 9 asistencias Después de haberse ido Casi al pozo Vuelve a recuperar Joy Pero sal de ahí Que te van a cazar Me da miedo Cada vez que haces a Joy Eso Porque Por el franco Que le pueda meter La última En toda la cabeza Y bueno Nada Se va a limpiar Por aquí El bufo rojo De hecho No sé si va a tirar Notas musicales Incluso A ver Podría Vamos a ver Tirar notas musicales Pero nada Creo que era para intentar Llevarse al bufo rojo Pero ¿Quién se lo ha llevado? ¿Se lo ha llevado el show? No, se lo ha tenido que llevar El jungla, ¿no? ¿Dónde está el jungla? ¿Se lo ha llevado, no? Sí, sí, se lo ha llevado Se lo ha llevado el Jisun-Shin Se lo ha llevado el Jisun-Shin Exactamente Bueno Vamos a ver Aquí está el franco Uf Qué ganas le tiene el franco, eh Le tiene muchas ganas al franco Le tiene muchas ganas al franco Lo hemos visto antes Cuando se ha quedado Directamente Para meterle todas las notas musicales A la Joy Espérate Puede ser buena Se puede meter hasta la cocina Ojito Le falta un saltito más Puede tirar la última Y se mete Debajo de torre Empieza a limpiar a todos Lo ha matado A casi todos debajo de torre Y no se mueren esos dos De milagro de papadios No se mueren estos dos No se mueren de milagro de papadios Pero se ha metido A meterle un buslam A más debajo de torre A casi todos los jugadores Del equipo rojo Y bueno Obviamente el Lord Pues para ellos Se van a tirar heraldos Pero no vas a hacer nada con eso 10 bajas 5 muertes 10 asistencias Para Joy Que va con 9500 de oro Lleva el segundo mayor oro De toda la partida Excepto Jisunshin Que va con 10.000 Por ahí Y bueno Vamos a ver Le pega ahí Una dura al Skatel Se lo quiere reventar Y bueno Todo el equipo rojo Alrededor del buffo azul Pero vale El aldous es que no sube ni para atrás Bueno el aldous va 1.6 Bueno tiene 3 hitos Lleva el rugido maléfico ya Para la penetración física Pero es que el aldous no escala ni para atrás Es que me gustaría ver cuanto lleva de Me gustaría ver cuanto lleva de De stacks el aldous Pero es que no hace nada ni para atrás Bueno Tira la ultimate Ya saben donde están todos Así que veremos ahora Que deciden hacer Cuidado que quieren pillar a la Joy Que ganas le tiene a la Joy Lo quiere enganchar Quiere enganchar El gordito Pilla el gordito Y termina muriendo a manos de la Beatrix Así que ya sin el franco Joy tiene buffet libre Para hacer cositas Cosinkis Hostia lo que pegan eh Hostia lo que pegan Cuidado eh Cuidado que estos pegan eh Cuidado que estos pegan Más duro que la inflación Cuidado Eh Nada Ha tirado flicker Si ha tirado flicker el show Ha tirado flicker Creo que para que no le pille el Kaya Y bueno Vamos a ver Pan 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 Se va a tirar aquí directamente A por el otro Espérate 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 Que se están dando aquí duro Se están dando aquí duro No estamos viendo nada Aparece el franco de nuevo Y no sé si se quieren seguir quedando No sé si se quieren seguir quedando ahí ¿No? Ah hostia Que lo está haciendo contra la pared Hostia No me jodas Lo está haciendo contra la pared Oh Luego probaré eso Luego probaré eso Para la Joy Jungla Pero se le está pegando como los saltos aquí Contra la pared Contra aquí Contra esto de aquí Y estaba sacando O sea Estaba pegando como los saltos hacia adentro Para no tener que pegar un salto Otro, otro Vale, 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 vale Ok, 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 ok Vale, perfecto Pues nada Lo probaré luego Es casi mucho más fácil limpiar ¿No? O sea No tienes que ir pegando un salto de un lado a otro Y todo eso Bueno Vamos a ver Si van a pelear el buffo azul Pero claro Si no tienes al Jesus Shin ahí al lado Y tampoco tienes al Lapu No tienes la front lane dura Pues Mejor que no ¿No? Bueno Eh Ojito que ya tiene la aguja Ya tiene penetración mágica Se puede meter con todo Se queda totalmente fuera de la luz Va a aparecer Joy, 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 Joy Que quiere matar Al Franco Que le tiene muchas ganas Tira la mota musical Y termina reventando por aquí A la Luigi Que no puede hacer prácticamente nada Doble kill Que se termina sacando Y ahora sí que sí 12 bajas 5 muertes 10 asistencias Joy que se pone dura Como el Danzaku duro Quiere ir ahora a por La carry Que la quiere reventar Bueno No te hubiera sacado finalmente el Jesus Si le pega la patada Pero esto va a ser GGG para el equipo azul GGG para Joy Que se marca Partida espectacular Y el resto del equipo también ¿No? Pero bueno El MVP al final Se lo han dado a Joy Por oro Y no sé si por daño Vale El 36% del daño Vale, vale Sí, sí Ya sé por qué se lo han dado Y Pues bueno Nada chicos Hasta aquí llegaríamos Con cómo juega Joy Top global En esta Season 27 Así que nada más Espero que hayáis disfrutado mucho Y ya sabéis Dejadme por abajo en los comentarios Si vosotros os gustaría Que fuera el próximo héroe Que me traje a esta sección Del top global Y nada Ya sabéis Tenéis abajo La descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Tenéis por abajo El de cuadro rojo Para suscribiros La campana Y activar YouTube O si os ha quedado Que se ha quedado Si os 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 ha quedado